¡Ja, ja! ¡El H! ¡Bijay Mouse! ¡Tanita! ¡Gran Canaria Madrid! La luna y el sol, mi cultura, el frijón El H. J. pa'l frío se entona Se toma un jote con lema en su frona Todas mis tropas de Peñalolén Saludo a Santiago, Canarias también He paseado con Fibu por La Habana He probado a Fuori, Manís y Guañaba He descargado contra el viento y el agua He subado harto esperando la guagua ¡Ja, ja! ¡Joy contento! Porque el sol está quemando mi cuerpo ¡Ja, ja! ¡Joy feliz! Mientras me fumo en la playita Un porrito de Hashio Y ahora estoy contento Porque el sol está quemando mi cuerpo Y ahora soy feliz Mientras me fumo en la playita Un porrito de Hashio Sigo el camino, el collar me lo abre Las bendiciones de mi padre y madre Somos latinos de lenguaje y sangre Jugamos al fútbol hasta que entra el hambre Reparo, lo talo, otro calo, joquecado Pa' jugar al palo, te muelo, juntalo al intervalo Explicarlo, cantarlo, probarlo y echarlo Ambos modis, páralo, rúlalo, fúmalo Mónzalo Para todos los barrios Llego el corsario Mete más puerdos que un presa, canario Hora de pelear Somos los bandidos que no te debes cruzar Swifibar, melear, el planeta es de todos Quiero un puño arriba desde todos los polos Seguimos en la lucha codo con codo Es el mismo idioma pero yo lo controlo Y ahora estoy contento Porque el sol está quemando mi cuerpo Y ahora soy feliz Mientras me fumo en la playita Un porrito de jachillo Y ahora estoy contento Porque el sol está quemando mi cuerpo Y ahora soy feliz Mientras me fumo en la playita Un porrito de jachillo Instinto de barrio canario Nadie entiende el mensaje grabado Pues dependen de los dos cerrados Esperando el cielo, esperando el cambio Venden todo de un hilo Experiencia de todo lo que hemos vivido Nadie contempla el estilo De la búsqueda del destino Esencia de la vida Nunca podrán con nuestra rima Conciencia intensiva Intolerancia y envidia ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! Gracias.